Muy buenas, estamos de vuelta. Hoy quiero hablaros de un tema que sé que mucha gente tiene dudas sobre ello y es cuándo es el mejor momento para tomar el batido de proteínas. Así que vamos a por ello. Lo primero vamos a hacernos un batilaco súper bueno y súper nutritivo. Aquí tenemos por aquí, ándanos, leche sin lactosa y ¿qué manifestamos de aquí? Un yogur griego natural. Solo uno, ¿eh? Vale. Y bueno, aquí tenemos la proteína, la que vamos a hacerle batido, la crema de agavete que no puede fallar, ¿vale? Le da un sabor súper bueno y aparte calorías, súper buena. Y también necesitaremos canela, ¿vale? Así que vamos a ir a por ello. Y aquí la tenemos, mira qué pintaza. Vamos a darle. Canela. Y aquí lo tendríamos. Está súper, súper bueno. Muy bien, pues ahora vamos a ir con lo que os interesa a vosotros de verdad. Y es cuándo es el mejor momento para tomar el batido, ¿vale? De proteínas. El mejor momento, en mi opinión, para tomar el batido es después de entrenar. ¿Por qué? Porque después de entrenar tu cuerpo está, eleva la síntesis proteica, ¿vale? Que la síntesis proteica es el proceso por el cual se crece el músculo, ¿vale? Entonces, nos interesa después de entrenar, sobre todo porque tu cuerpo está más receptivo a los nutrientes y la proteína es clave por si quieres ganar masa, perder grasa, lo que sea, es clave. ¿Vale? Así que la síntesis proteica está más elevada después de entrenar, ¿vale? Que es el proceso que dije antes para crear fibras musculares y ganar masa muscular, ¿vale? Entonces, lo recomendable, ¿vale? Para estimularla bien son mínimo 20 gramos de proteína, ¿vale? Si tú consumes una proteína que tenga menos gramos, menos de 20 gramos, te recomiendo que la cambies, ¿vale? Mínimo que sean 20 gramos y si puede ser más, mejor. Esta, por ejemplo, creo que tiene 26 gramos de proteína por servicio, ¿vale? También es importante que tenga leucina y aminoácidos, ¿vale? Pero la leucina es el aminoácido más importante a la hora de estimular la síntesis proteica, ¿vale? Otra cosa que os quiero comentar es si consumes el doble de gramos, digamos, consumes 20, pues si consumes 40, la elevarías en un 100%, ¿vale? La síntesis proteica, pero eso no lo vas a poder hacer a no ser que tomes. Más cafos y no te interesa con un cafo, ¿vale? Bueno, depende de la proteína tiene un cafo, medio caso, está con un cafo y es suficiente, ¿vale? Es un servicio. Pero depende de la proteína te vendrá medio cafo, dos cafos, será un servicio, ¿vale? Pero para que me entiendas, solo un servicio es suficiente, ¿vale? No hace falta llegar a los 40 gramos, ¿vale? Si tú quieres hacerlo, puedes hacerlo mediante la comida luego, ¿vale? Pero en batido, con 20 gramos, se tiene suficiente. Otra cosa que os quiero comentar es, yo normalmente la tomo todos los días, no, normalmente no, siempre la tomo todos los días, ¿vale? Porque hay gente que tiene, le da cosa tomar el batido, porque se piensa, los días que no entreno, porque se piensa que es malo tomarlo todos los días. No es malo, ¿vale? Yo tomo todos los días y no pasa nada, porque es una ayuda para llegar a tu requerimiento diario de proteínas, ¿vale? Yo ahora, como podéis ver, como habéis visto, me lo he hecho en la batidora, ¿vale? Le he echado crema de cahuete y más cosas, porque hoy no he comido, he hecho ayuno y he querido meterle más calorías y más nutrientes, ¿vale? Pero es muy práctico, por ejemplo, cuando tú tienes prisa, yo lo que hago es echarle agua, un cafo y listo, ¿vale? Y tienes proteína de calidad, rápida absorción, ¿vale? Porque la mía es isolada. Otra cosa, la isolada es la que mejor se absorbe, ¿vale? Y más rápido se absorbe, así que recomiendo la isolada. Y básicamente es eso, la puedes consumir todos los días. El mejor momento clave para mí es después de entrenar, ¿vale? Puedes consumirlo antes, hay gente que prefiero consumirla antes. Si la consumes antes y luego tú consumes proteína en alimento, no pasa nada, ¿vale? Pero después de entrenar es crucial y consumas proteína, ¿vale? Es el macronutriente más importante. Así que creo que ya está aclarado, ¿vale? Los días que no entrenas puedes tomarla cuando tú quieras, básicamente. Antes de dormir, por el día, por la tarde, por la mañana, como te venga bien a ti. Yo la tomo por las tardes normalmente, ¿vale? Como merienda, solo tomarla. Pues tú puedes tomarla como te vaya mejor a ti, ¿vale? No hay ningún problema. Así que sin más, espero que te haya servido este vídeo y te haya aclarado las dudas de cuándo es la mejor hora para tomarle batido. Aquí lo tenéis. Un saludo y a Ale Canela.